Hola a todos chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta es la parte 2 de un video que acabo de grabar hace 2 segundos donde les explico cómo sacar la visa en esta situación de lo que está pasando actualmente en marzo de 2020 no puedo decir el nombre por YouTube, pero les voy a explicar ahora algunas cosas que me han estado preguntando por Instagram y por las redes sociales para responderles algunas preguntas súper importantes ¿Qué quiero aclararles? Me preguntan Jessely, ¿cómo hago para estudiar en Austria si no sé el alemán? ¿Tengo que hacer un examen de admisión? ¿Cómo me inscribo? Les voy a explicar lo más breve posible para ver si de esa forma pueden entenderlo porque es un trámite bastante largo cualquier cosa me pueden hacer preguntas en Instagram. Ok, el trámite es el siguiente tú debes escoger qué carrera quieres estudiar. Suponte, yo quiero estudiar leyes en la universidad no, en Austria. Yo quiero estudiar leyes en Austria. Ahora, ¿qué tú debes hacer? Buscar las universidades que den la carrera que tú quieres estudiar aquí en Austria y eso va para cualquier parte del mundo. Busca qué universidades dictan esa carrera y tienes que ver en qué idioma dictan la carrera. Esto es vital. ¿En qué idioma dictan la carrera? Porque la Universidad de Viena, por ejemplo, tiene mi carrera de desarrollo internacional se llama Internacional en Biclum, en alemán. Esa carrera, cuando yo me postulé, era sin examen. Por eso algunos de los videos viejos ya no están sirviendo porque han cambiado muchas cosas. Hoy día sí es con examen. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que averiguar. Ah, yo quiero estudiar Internacional en Biclum, el máster. O yo quiero estudiar el bachelor, la licenciatura en Política Internacional. Internacional Politische Wissenschaft, creo que se llama en alemán, o Politische, sí, Politische Wissenschaft. Sí, ciencias políticas. Entonces, tienes que ver en qué idioma. Ese es el segundo paso. Si esa carrera, por ejemplo, mi carrera la dan en alemán, pero yo veo clases en inglés también. Pero eso no importa que yo vea clase en inglés. En el currículum de la carrera piden que usted debe saber alemán C1. Si usted sabe el idioma, te postulas con todos tus requisitos de postulación normal. O sea, el título, las notas, la carta de cualificación especial, que tengo un video de eso exactamente aquí en mi canal. Pueden verlo, donde explico todo cómo es esa carta. Y te van a pedir el certificado de alemán C1. Ahora, mucha gente no tiene el certificado de alemán C1. ¿Qué vas a hacer? O sea, tienes que tener, debes tener, aunque sea el nivel A2 de alemán para poderte postular. ¿Por qué? Muchas personas me dicen, Jesse, pero no puedo estudiar en la universidad si no sé el alemán. Si sabes, por lo menos nivel A2, es decir, estudias en tu país, en un centro de estudios de alemán, el nivel A2 de alemán, sacas tu certificado y todo, esos, en la A2 son como 3 o 4 niveles de 0 a 1, a 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2. Ese es el que te piden en la A2, 2. Haces tu examencito en tu curso de alemán y con ese certificado más los demás documentos tú te postulas a la uni. ¿Qué pasa? Como tú no sabes alemán muy alto, sabes solo A2 y la universidad te está pidiendo C1, la universidad te va a colocar en una modalidad especial que se llama Auserordentliche Studieren. Esos son estudiantes extraordinarios. Esos estudiantes extraordinarios que serías tú si no sabes el C1 alemán, son estudiantes que la universidad ya los aceptó para estudiar una carrera, pero no pueden entrar a la carrera porque no tienen el idioma. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como tú presentaste todos tus documentos, que ya te nombré, ellos te van a ubicar en un curso de alemán de tu nivel. Empieza desde C2. Ya no se puede postular a la universidad con el 0 de alemán. Antes sí, cuando yo me postulé y los vídeos anteriores, pero desde el año pasado ya no lo están permitiendo. Entonces, tú te postulas con tu título A2 de alemán y te ubican en ese nivel con la Universidad de Viena. Con ese nivel, si la Universidad de Viena te acepta, tú puedes sacar una visa estudiantil y vivir aquí como estudiante. Si no te aceptan, no te puedes venir, no puedes sacar visa. Eso es súper importante porque yo he visto tantos jóvenes que se han venido y que han querido hacer todo aquí y se han tenido que regresar. Usted tiene que venir con su admisión. Cuando la universidad le envíe su admisión, ¿cuántos minutos van? Cuando la universidad le envíe su admisión por e-mail, la universidad todo lo hace por e-mail, todo. Se comunica contigo por e-mail. Y aquí en Austria casi todo es así. Entonces, cuando la universidad te envíe tu admisión a tu e-mail, ahí tú puedes decir, ok, ¿cuándo es la fecha de inscripción en la universidad personal? Tal fecha, entonces mi viaje es en esa fecha. Pero no programes viaje antes, no contrates un alquiler antes aquí, ni hagas nada porque sin la admisión no te van a dejar sacar visa. Esto lo estoy recalcando porque últimamente, este año de hecho, he visto como cuatro chicos que se han venido así y lamentablemente se han tenido que regresar. Y bueno, siempre es eso. Ajá, entonces, te postulas en la universidad. Si no sabes alemán, te van a mandar un curso de alemán. ¿Qué pasa cuando te mandan un curso alemán? Como tu carrera te dice que debes saber C1 y de paso presentar un examen de admisión, ¿verdad? Para entrar a la carrera, que ahora lo están pidiendo en casi todas las carreras de la universidad por la cantidad de gente que se está postulando. Entonces, tú no vas a presentar ese examen de admisión hasta que tú cumplas con el requisito indispensable, que es saber C1 de alemán. ¿Por qué? Porque obviamente tú no puedes sentarte a escribir un examen de admisión si tú no sabes ni qué dice el examen. No lo entiendes. Entonces, tienes que hacer primero el alemán con la universidad. Eso dura aproximadamente dos años de preparación de alemán hasta que llegues a C1. Cuando termines tu último nivel de alemán en la universidad C1, ellos te van a hacer un examen que se llama EPD. El EPD, Ergensen Deutschprüfung. Sí, así se llama Ergensen Deutschprüfung. Ese es un examen que solo acepta Austria. Es un examen austriaco. Antes aceptaban otro, el OSD y otros más. Ahora aceptan solo el EPD si estudias alemán aquí. Si estudias alemán en tu país hasta C1 y te quieres postular ahí si te aceptan otros diplomas de alemán de ciertos institutos internacionales. Eso lo pueden averiguar en la página de la universidad. Cualquier cosa me pueden escribir. Yo sé que hay mucha info, pero trato de hablarles rápido y para que no se me olvide nada. Vienes, haces tu curso alemán durante dos años. Al final de los dos años que termines tu alemán C1, te van a hacer un examen que se llama EPD. Solo si lo pasas es que vas a poder presentar ese certificado de alemán C1 EPD de Austria en la Universidad de Viena y ahí es que te van a decir, ah, perfecto, ahora ya puedes hacer tu examen de admisión con nosotros. Entonces, la primera cosa es postularse. Si no sabes alemán, vas a estudiar hasta C1 con la Universidad de Viena. Cuando termines el C1, te va a tocar hacer un examen de alemán llamado EPD. Si lo pasas y todo sale bien, ese certificado lo debes llevar a la universidad para seguir tu proceso regular de inscripción que empezaste dos años antes. Es un poco loco, pero es así. Y ellos ya te van a autorizar y te vas a inscribir para la fecha y todo. Debes estar pendiente cuando son las fechas de tus exámenes de admisión, de tu carrera, y vas a poder inscribirte para tu examen de admisión y hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabes alemán, ya entiendes todo lo que te van a preguntar y ya habrás estudiado todo un cuestionario que ellos dan para tu examen específico. Entonces, en última instancia, si presentas el examen de admisión, solo si lo pasas, es que vas a poder entrar a tu carrera. Es decir, si tú estudiaste dos años alemán, pasaste el alemán, y has estado aquí durante dos años como estudiante, y al final no pasas el examen de admisión de tu carrera, no vas a poder seguir como estudiante aquí. Entonces, tienes que pasar el examen para que a partir de ahí es que puedas entrar a la carrera y empezar tu carrera como estudiante regular. Recuerden que les dije al principio que como estudiante de alemán con la Universidad de Viena, admitido con la Universidad de Viena, eres un estudiante extraordinario. Media vez, tú ya pasas todo el examen de alemán y el examen de admisión, te puedes inscribir en la Universidad de Viena ya como un estudiante ordinario. Es decir, primero es extraordinario y después ordinario. Obviamente, esto es solamente para la gente que estudia alemán o una carrera en alemán y necesitan hacer el curso preparatorio de alemán durante dos años. Porque si tu carrera en la Universidad de Viena es en inglés, no en alemán, tú no necesitas hacer el alemán. No te permiten ni siquiera hacer el curso alemán como estudiante extraordinario. Y te van a pedir, son los certificados de inglés. Ahora, tienen que estar pendientes, como les dije al principio, en qué idioma dictan tu carrera. Porque si tu carrera es en inglés y alemán o como cultura, ¿cómo se llama eso? Transcultura en la comunicación, que la dan en tres o cuatro idiomas, debes presentar el certificado de todos esos idiomas. Alemán, inglés, español y francés. Creo que son cuatro. Y pueden variar por portugués y no sé qué. Entonces, si tu carrera es en inglés, te van a pedir el de inglés. Si es de alemán, inglés, alemán e inglés. Si es en cuatro idiomas, lo de los cuatro idiomas. Entonces, tengan muy pendiente, si ustedes quieren venir como estudiante extraordinario a hacer el alemán con la Universidad de Viena, se tienen que postular a una carrera que solo, 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 esto es súper importante, solo sea en alemán. porque si tu carrera es en otro idioma o en alemán e inglés, te van a pedir esos otros certificados y no te van a dejar hacer el curso alemán. Ok, voy a revisar rápidamente. Ok, nueve minutos. Es que no me gusta hacer videos largos porque siento que la gente se aburre, no los ve, pero yo creo que es muy importante que lo que dure lo tengo que hacer porque esto es información súper valiosa que te lo juro, te lo juro que nadie se sienta a decírtelo, ni siquiera a mí que hago videos y a veces le pregunto a otros jóvenes y no me quieren dar la información. Tomen esto como un oro, como valioso, porque de verdad que este info vale mucho. Entonces, para terminar, se tienen que postular a hacer todo el trámite y eso. Ahora, ¿qué pasa? Si, si, a ver, ajá, con eso pueden hacer su visa estudiantil. Algo muy importante que les quiero recalcar es que no te puedes pasar de los dos años de estudio como estudiante extraordinario, o sea, es decir, como estudiante de alemán de la Universidad de Viena, porque si te pasas ya no puedes acceder al sistema estudiantil de Austria con esa modalidad, porque te dan un tiempo máximo de dos años. Entonces, esto es muy importante y como son dos años que estás estudiando con la Universidad de Viena, estudiando alemán con la Universidad de Viena como estudiante extraordinario, tú debes pasar igual cada semestre tu examen de alemán semestral. O sea, tú vas a ver, ya yo tengo a dos, me postulé a la universidad, me aceptaron, me vine a estudiar a Austria, alemán con la Universidad de Viena. Entonces, empiezo mi primer semestre de alemán. Vas a ver clase de lunes a viernes, tres horas, si no mal recuerdo, yo lo pasé todo, tres horas, y cada semestre te tienes que inscribir en la Universidad de Viena como estudiante extraordinario. Vas, te inscribes, ¿verdad? Ves clases cinco días a la semana, tres horas diarias, bla, bla. Al finalizar cada semestre, te van a hacer un examen general para ver si pasaste o no. Tienes que pasarlo. Si no lo pasas, tengo entendido que sí, yo nunca lo raspé, siempre lo pasé, o sea, siempre pude sacar mi visa, pero un chico hace poco me contó que no pasó, pero por haber ido siempre a clases y todo, igual pudo renovar su visa. Sin embargo, si te está prelando, que si te pasas de los dos años y no has terminado el nivel que necesitas, ya no vas a poder ser más estudiante extraordinario, entonces necesitas pasar los niveles, aunque sí puedas renovar visa, porque si no, no puedes ser más estudiante extraordinario y tienes que buscar, o irte a otro país o buscar una carrera diferente, no sé. Entonces, vas a ver clases todos los días, vas a hacer el examen semestral, te van a evaluar, te van a dar tu aval de que estudiaste y pasaste los exámenes, y eso es lo que vas a llevar a la visa cada año para renovarla, hasta que termines. Última cosa que les quiero decir, mucha gente se viene a estudiar aquí alemán, o sea, la Universidad de Viena tiene varias sedes donde usted va a estudiar alemán, usted va a escoger cualquiera, son como cuatro sedes, o sea, está el Spragenszentrum, está el Orient Gesellschaft, y hay como dos más que no conozco, pero sé que hay otros. Entonces, yo estudié en el Orient Gesellschaft, como estudiante de la Universidad de Viena, pero ese, y el Spragenszentrum también es partner, como, como trabaja con la Universidad de Viena, pero esos institutos de alemán también dan cursos privados, ¿sí me entienden? Entonces, mucha gente se confunde y dice, Jessy, yo estoy aquí, o yo voy a Austria a estudiar en el Spragenszentrum, en alemán, y voy a sacar visa estudiantil. No, escúcheme, no, la única forma de usted sacar visa estudiantil con la, ajá, la única forma de usted sacar visa estudiantil con el tema del alemán, es que la universidad te acepte como su estudiante extraordinario, porque ya te evaluaron tus documentos, y creen que tú eres capaz de estudiar esa carrera, o lo que sea, por cualquier razón, y te aceptan, pero no tienes el alemán, eso te mandan a estudiar alemán. Si usted viene a estudiar en el Spragenszentrum, en el Orientgesellschaft o cualquier otro instituto avalado por la universidad de forma privada, es decir, sin haberse postulado previamente en la universidad, o sea, tú vienes, pagas y dices, yo quiero estudiar este curso seis meses, y como este curso alemán trabaja con la uni, ay, yo voy a sacar visa. No, vas a ser un estudiante de alemán privado, no puedes sacar visa estudiantil con eso, eso es súper importante, porque eso es un error muy común también, porque ven que en la página del Spragenszentrum, dice Universidad de Viena, eso es sólo un curso que trabaja con la Universidad de Viena, pero no puedes sacar visa estudiantil con eso, entonces, eso es muy importante. Dios mío, no se imaginan cuánto me concentré para que no se volviera todo. Esa es la información que les quiero dar, cualquier información extra me pueden escribir, y yo se las voy a responder, así que bueno chicos, espero que les haya quedado claro, cualquier pregunta me la pueden hacer, disculpen si hablé un poco fuerte, o qué sé yo, era para no desconcentrarme, porque esa es mucha información. Los quiero mucho, sigan adelante con sus sueños, sólo tienen que organizarse, para que lo puedan lograr, créanme que sí se puede, sólo un orden, establecer todo, ver en qué fecha se tiene que postular, en qué fecha se tienen que inscribir personalmente, y viajar a Austria para su inscripción personal, tanto en la Universidad de Viena, como en el curso alemán, porque los dos, como son partners, van en conjunto, pero son instituciones separadas, entonces tienen que concordar, las dos inscripciones, dentro de los plazos específicos, para que te den tu certificación, tu inscripción, y puedas ir a sacar visa. Si no quedó claro, me dicen, y hago un vídeo específicamente, de este último paso, que es cómo te inscribes, y cómo sacas tu visa. Así que bueno chicos, esto es todo por ahora, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho por la situación actual. Chaito. Gracias.